Bueno, el otro día hicimos la presentación de la precandidatura de mi compañera Miriam Bregman para que sea la representante del PTS en el Frente de Izquierda como primer candidata a diputada en la capital federal y en mi caso como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires porque nos parece importante que el Frente de Izquierda, en este marco de situación de todo el debate que teníamos recién cómo están los trabajadores sufriendo el ajuste del gobierno de Macri y al mismo tiempo la complicidad de aquellos que posan de oposición y que después si uno ve los hechos han votado las leyes fundamentales de ajuste de Macri y en las provincias que gobiernan, como decíamos anteriormente, también aplican esta política de ajuste nos parece importante también terciar en esta falsa polarización que se quiere crear hacia las elecciones y bueno, brindar una alternativa porque creemos verdaderamente que el papel de los diputados y las diputadas de izquierda en el Congreso Nacional, en las legislaturas ha sido muy importante para fortalecer la lucha de los trabajadores y también para que, por ejemplo eso no lo hablamos, pero hubo un aumento del 10% de las dietas de los legisladores nacionales justo ayer que, sí, el 10% equivale a un salario docente, imaginemos es decir que siempre la izquierda ha planteado y hemos planteado que tienen que ganar lo mismo que lo que cobra una maestra o un trabajador, los legisladores y los funcionarios políticos no porque consideremos que el salario docente sea justo, pero sí porque creemos que no tiene que haber privilegio así que bueno, ese ha sido el planteo que hemos hecho y por la provincia de Mendoza de nuestra compañera Noelia Barbeito que estuvo muy cerca de salir diputada nacional en la elección del 2016 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video